Buenos días amigos, desde el camping El Roble Verde a unos 28 kilómetros de Vitoria. Bueno, la reparación del colchón ha funcionado a medias. Se ha ralentizado la pérdida y dura más tiempo, pero tengo que ver si otro método, otra solución es más efectiva. Vamos a pasar por la duchita y lavarnos un poco y nos vamos a ir a hacerle una visita a la ciudad de Vitoria. Vamos a ver el día que nos hace. He estado mirando el tiempo y se prevé una temperatura de unos 26 grados. Ahí hay nubes en el cielo, no parecen muy amenazantes, pero en cualquier momento la cosa puede empeorar. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Dónde quieres? ¿Aquí? ¿Qué es tu nombre? Luc. ¿Puedes decirme tu viaje? Sí. Estoy con la bicicleta. Voy de Holanda a Portugal via Santiago de Compostela. Y después de Portugal voy a Turquía. No te lo he dicho todavía. Pero voy a Marocco, Tunis, Marocco, Algeria, Tunis, Italia, Grecia, Turquía. Sí. Gracias. No hay problema. Es una buena idea. Es una buena idea tener algo para ponerlo en cámara. Bueno, le voy a dar a este chico una tarjetilla con mi canal de YouTube para que pueda verse. Bueno, estos chicos con las bicicletas es que me alucinan un montón. Para llegar a este camping es que no me quiero ni imaginar lo que tuvo que pasar este chico. Aparte de que las temperaturas estuvieron rondando los 40 grados, aquí hay un trecho desde la carretera principal hasta el camping que hay cuestas como mínimo del 15%, que la moto le costaba trabajo subir. Bueno, este debió de llegar aquí al borde de algo. Pero bueno, claro, si lleva un viaje, o sea, que ha estado en unos cuantos países y tal, creo haber entendido. Porque yo el inglés lo manejo muy, muy mal. Pues el tío estará súper en forma. Bueno, chicos, ya hemos desayunado y ahora voy a preparar un poquito las cosas y me voy a ir hacia Vitoria. Quiero comprar algún tipo de silicona que pueda sustituir los parches que he puesto en el colchón y hacerle una visita a la ciudad. Bueno, ahí tenemos a nuestro amigo haciendo ejercicios. Claro, como su vida es sedentaria, pues necesita ejercicios adicionales para mantenerse en forma. Madre mía. Voy a hacer una revisión mañanera del aceite. Joder, está duro. Que no haya ningún problema, por lo menos aparente. Bueno, esto está modélico. No hace falta comprobar el nivel porque el aceite está justo aquí, que es más o menos donde tiene que estar. Voy a localizar la vestimenta de agua y voy a ponerla lo más arriba posible. Por si tengo que echar mano de ella, no andar perdido aquí dentro de este baúl. Creo que es esto. Y llevo, bueno, una especie de chubasquero, unos pantalones de agua y también llevo una especie como de calzado. Puedes poner el calzado que tú lleves dentro y te protege de la lluvia. En principio, no tendría que mojar a mí. Bueno, pues se queda aquí arriba y si la necesito, la tendré a mano inmediatamente. Lo primero que voy a hacer va a ser ir a Leroy Merlin en Vitoria y buscar algún tipo de silicona que me pueda ser útil para reparar el colchón. Bueno, el camping está aquí en las afueras de Nubilla, que es un pueblecito súper pequeño. Y este es el entorno. Aquí estamos como a 500 metros del camping, más o menos. Ya estamos en Vitoria. Ahora voy a callejear un poco en busca de Leroy Merlin. Me dice el track que es por aquí, por esta avenida a la derecha. Toda esta zona que estoy atravesando parece un ensanche, una parte bastante nueva de la ciudad. ¡Vamos! 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 Pues aquí, mira. Entrada Leroy Merlin. Perfecto. Aquí se queda. Bueno, chicos, estamos en el mundo de las siliconas. He visto este de Total Tech de Face. Es transparente y veo que pega plásticos. Yo creo que este me irá bien. Bueno, me ha costado 7,99. Espero que funcione porque si no ya se me agotan un poco las ideas. Bueno, y ahora voy a poner en el teléfono la Catedral de Vitoria, que creo que está en su centro histórico y que nos lleve hasta ella. A siete minutitos y dos kilómetros. Creo que a partir de aquí ya empezamos a entrar en el casco antiguo. Ya me las dejaba. Aquí, aparcada tranquilamente en un sitio súper céntrico, a dos pasos de la Catedral y de todo el centro histórico. Viajar con esta moto no tiene precio, amigos. No hay mucha gente en el barrio antiguo. No era como en Donosti, que estaba absolutamente petado. Es una ciudad mucho más tranquila y apacible. Gracias. Vamos, vamos a ver meticuloso los equipos de Chevrolet. han puesto una multitud de tipos de piedras diferentes para ver cómo reaccionan al tiempo y ser o no elegidas para la restauración de la catedral me imagino. Es una catedral de estilo gótico. Bueno, vamos a seguir dándonos un paseíto por el casco antiguo de Vitoria. Hay muchos murales de estilo parecido en algunos edificios. El portalón es una casa de postas fundada en el siglo XV. Es gratuito el museo. Y me han dicho que esta es la entrada. Que abajo están la maquinaria y las técnicas de impresión. Aquí nos dice que al principio se hacían a mano, pero durante el siglo XV se introdujeron algunas técnicas de reproducción de cartas que son esta especie de tampones. Otro grupo de tampones con cartas. Estas ya están impresas en color. Las prensas que se empleaban. Esta es una prensa tipográfica del siglo XIX. Estas son las cartas que todos conocemos y que hemos jugado alguna vez con ellas. La baraja española. Estas son cartas del año 1888. Y una piedra litográfica. Imaginaros que esto es una piedra. No te creas que es una madera o tal. Es una piedra. Las tijeras que se empleaban para cortar las hojas una vez impresas. El edificio donde está instalado el museo también es muy bonito. Esta es la calle Cuchillería. Y parece que es como más el centro del barrio antiguo. Porque aquí sí se ve tránsito de gente y hay bastantes varitos y vida. Como esta mañana entre unas cosas y otras no me he tomado las pastitas. Tengo bastante hambre, la verdad. Tallos de espárragos navarros, pimientos navarros, langostinos de Ibarra. Mira que langostinos. Endrinos. Esto es con lo que se hace el pacharango. Una mesita aquí en pleno centro de Vitoria. Mira, quería de primero guisantes con chipirones y de segundo un muslo de pollo asado con todo eso. 17,30 y la comida ha estado bastante bien, la verdad. Bueno, pues ahora voy a volver al camping y voy a emprender la reparación del colchón inflable. Bueno, efectivamente, tal como era el pronóstico hoy, las temperaturas son muchísimo más agradables. Ahora mismo, pues sí, debe hacer unos 26, 27 grados, que es casi la temperatura perfecta para caminar y disfrutar de los sitios. Bueno, voy a ver si puedo regresar donde ha aparcado la moto y me voy al camping a hacer labores de bricolage. Bueno, ya vamos a abandonar el casco antiguo de Vitoria y vamos a ir poniendo rumbo a las afueras de la ciudad y al camping El Roble Verde. Este camping me gusta bastante porque es pequeñito, creo que es pequeñito. Está bien atendido, las parcelas están como un poquito de césped. Bien, bien, me gusta. Me he quedado solo, chicos. Mira, tengo una sombrita perfecta para emprender el arreglo del colchón. Le he dado otro repaso con agua y jabón para ver si descubría alguna otra pérdida, pero no la he descubierto. Pero el caso es que tampoco parecía que perdiera por el parche, pero bueno, no estaba nada bien pegado. Voy a quitar el parche y voy a echar silicona. Tengo que esperar un poquito a que se seque el agua y limpiar bien el jabón en la zona donde vaya a dar la silicona, que si no, no se pegará bien. Mira una bubilla que se ha venido aquí conmigo como si tal cosa. Y está aquí comiendo y pasa de todo. Nunca he visto una bubilla tan confiada. Estas sabéis que hacen los nidos con excrementos y suelen oler bastante mal. Pero mírala. Se ha venido aquí y no parece que me tenga mucho miedo. Más bien al contrario, mírala, entre mi sillita. Bueno, voy a ver si tengo algo para echarle. Una galleta. ¿Tomará gluten? No quiere. Bueno, ahora va hacia allá a ver si lo ve. A ver. Ah, mira, lo ha visto. Pero es muy grande para él. Y no la puede trocear. Qué simpática, o sea. Es que no tiene ningún miedo. Míralo. O sea, hace un agujero en el suelo y saca una semilla o saca un gusanito. O saca, yo que sé, que sacará. ¿Habéis visto alguna vez una bubilla tan confiada? Yo, desde luego, no. Bueno, bueno. Nada, nada. A tu aire, oye. A tu aire total. Bueno, le he echado silicona por todo esto. Y ahora, no quiero que se quede aquí, porque se va a ensuciar todo. Bueno, lo he dejado ahí en la tienda. Hace bastante calor. Y hay algún mosquito. Ya veremos si el mosquito no acaba pegado en la silicona. Hay nuevecillas en el cielo. Esta noche dan un 50% de posibilidades de lluvia. Esperemos que no sea muy copiosa. Aquí vienen candidatos a quedarse en esta zona del campo. Creo que tengo que replegar velas y poner un poco de orden en mi ocupación de las parcelas del camping. Porque es la hora en que van a empezar a llegar los nuevos. Es viernes por la noche, o sea, que ahora quizás haya gente que venga a pasar el fin de semana. No es que se han descarado, porque estaba solo. Pero bueno, voy a acercar la moto a mi tienda y me voy a poner un poco más pegadito en mi parcela. Conforme avanza la tarde se está poniendo la cosa un poco más oscurita. Mira, por aquí hay unas nubes que amenazan con descargar. Bueno, al final han venido algunos vecinos a esta zona del camping. Ya son las nueve y pico. Me voy a ir a cenar un poquito y a dormir. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. Desde el camping, el Roble Verde, en las proximidades de Vitoria. A ver qué mañanita. Bueno. Está medio nubladillo. Bueno, bastante nublado. Y podría pasar cualquier cosa en el día de hoy. Veo que tengo unos cuantos vecinos esta mañana. Pues el colchón, después de todas mis esperanzas, no ha funcionado bien. Se ha vuelto a quedar sin aire y he acabado durmiendo prácticamente en el suelo. Ya no tengo nuevas ideas. Más que nada porque no consigo descubrir dónde está la pérdida. Hoy quiero llegarme hasta un camping en Olite. Olite, que voy a pasar, hay unos 130 kilómetros aproximadamente, y esta noche la voy a pasar allí. Le haré una visita a la ciudad o al pueblo y mañana continuaré. ¿Por qué Olite? Bueno, porque me pilla en el camino de regreso. Ahora voy hacia el este, haciendo una nueva ruta, que no la que hice a la avenida, que fue bastante más al norte. Y ahora pues voy improvisando. He cogido Olite porque creo que tiene un castillo bonito y podré hacerle una visita. Pero vamos, básicamente ahora ya todos los destinos serán de vuelta hacia el puerto de Barcelona. Bueno, hoy he tenido que dormir de esta guisa con el polar puesto, porque esta noche ha hecho bastante fresco. No he pasado frío, pero no me ha sobrado tampoco. Bueno, pues voy a empezar a desmontar todo este tingladillo, que es la labor más ingrata. Pero bueno, conforme pasan los días, le voy pillando el truco y todo va saliendo más fácil y más rapidito. Bueno, pues venga, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos. Adiós, adiós.